Fue más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones y se reía de mí, dulce embustera, la maldita de madera que queda de un sueño erótico, sí de repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti me desespero como si el amor doliera y aunque no quiera sin querer no pienso en ti Sí, para enamorarme ahora volverá a mí la maldita primavera que sueño, sí para enamorarme basta una hora pasa ligera la maldita primavera pasa ligera me hace daño solo a mí lo que tu paso dejó es un beso que no pasa de un beso una caricia que no suena sincera un te quiero, un te quiero te quiero y aunque no quieras sin querer no piense en mí sí, para enamorarme ahora la maldita primavera que importa sí para enamorarme basta una hora pasa ligera la maldita primavera pasa ligera me hace daño solo a mí déjame amarte déjame amarte como si el amor viviera y aunque no quiera sin quererlo piensa en mí qué importa así para enamorarme basta una hora pasa ligera la maldita primavera pasa ligera para mí, para mí la, 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 la la, 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 la Gracias.